Con el objetivo de tratar desde diferentes vertientes el tema de la ideología de género, el Obispado de San Francisco de Macurís realizó un panel en donde se desglosó el tema desde la esfera neurociencia, la moral y la geología, haciendo hincapié en que independientemente de las iniciativas, el género es y seguirá siendo hombre y mujer. Incluso los monólogos que hacen una persona diferente, los monólogos que hacen un hombre, la capacidad de palabras que usa un hombre es totalmente diferente a la palabra que tiene un hombre, o su contextura en ética, y hay una respuesta muy simple. Lo primero es que no hay gen trans, hay de trans, género, tal como no, no hay gen trans. Para la ciencia no hay, son inventos. Usted puede inventar, usted agarra un carro, un coyota, y le pone una de Suzuki, y le pone el cabote de un kit, y le pone, y le pone todo lo que quiera. Pero sigue siendo un vehículo, un coyota. En medio del encuentro, los panelistas fijaron su postura en torno a la necesidad de la igualdad y equidad de género, más no a la aplicación en las aulas de la ideología. En 2030, el número 5 es precisamente la igualdad de género. Y nos habla de igualdad de género como el deseo de que no haya discriminación entre hombres, mujeres y niñas. Eso es lo que digo. Está bonito, ¿verdad? Y creo que todos estamos de acuerdo. Nadie puede estar en desacuerdo de esa idea. De igual manera, en una ley de República Dominicana, es la Estrategia Nacional de Desarrollo, que es la ley 01.12. En el artículo número 12, precisamente, nos habla nosotros de ideología de género. Y es el primer momento cuando entra en República Dominicana a debatirse este tema. Así que, en la Estrategia Nacional de Desarrollo, es donde viene ya entre la República Dominicana. Tengo que decir que entra a través de esta ley, contradiciendo, contradiciendo lo que es exactamente la Constitución de la República, que no habla de ideología de género, sino de igualdad y equidad. Recordamos que el tema ha ocupado la palestra pública luego de la Orden Departamental 33-2019. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.